Hola, mi nombre es Jesús Girón y soy profesor de física y química en el IESCARTIMA, un instituto situado en un pueblo cerca de Málaga, Andalucía. En nuestro centro apostamos por la innovación. No en vano carecemos de libros de texto, trabajamos por proyectos y la enseñanza la realizamos a través de plataformas virtuales con ayuda de tableta. Aunque actualmente me encuentro destinado en este instituto, la experiencia que voy a relatar la desarrollé en el IES Politécnico Jesús Marín, en clase física y química de tercero de ESO y también en proyecto integrado de cuarto de ESO, con sendo grupo de alumnos de clases de socioeconómica media, de edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Destacar que el Politécnico es un instituto de referencia para que acuda alumnado hipoacústico, por lo que en ambas clases tuve chicos y chicas con estas características. La propuesta didáctica que aquí presento para tratar algunos aspectos relacionados con la alimentación de los estudiantes del segundo ciclo de la ESO, parte de la necesidad de que los estudiantes analicen y tomen conciencia de su propia alimentación, como requisito necesario para intentar modificarla y mejorarla. La adolescencia es la edad en la que comienzan a decantarse de manera autónoma por la elección de grupos de alimentos frente a otro, a experimentar cambios físicos en los que puede interferir una mala alimentación y a consumir ciertos productos influenciados por la publicidad que les llega. Estas son algunas de las razones por las que tenemos que dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que sean capaces de tomar decisiones fundamentadas y aplicar a su vida cotidiana el espíritu crítico a su propia manera de alimentarse. Esta unidad se articula en torno a la pregunta ¿Estoy comiendo bien? En el aula se implementó utilizando una unidad web del mismo nombre que se proyectaba para su seguimiento por parte del alumnado. Para dar respuesta a la pregunta anterior vamos respondiendo a otras de manera secuenciada, de tal forma que las respuestas a cada una de ellas contribuyen a la pregunta principal. De esta manera planteamos al alumnado porque es importante saber si como bien, donde tratamos los trastornos alimentarios y comparamos datos alimentarios del resto de la población. ¿Qué elijo para el desayuno en la que realizamos un desayuno en clase? ¿Qué contienen los alimentos a través de la cual estudiamos los principales nutrientes? ¿Estoy comiendo lo que quiero o lo que me venden? Que la aprovechamos para analizar la publicidad de los productos consumidos por los adolescentes. ¿Lo estoy haciendo bien? En la que analizamos dietas de personas famosas y las comparamos con la nuestra. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi alimentación? Mediante la cual sintetizamos lo aprendido en propuestas de mejora de la dieta. ¿Para qué me valen estos conocimientos dedicadas a las pruebas de evaluación? La respuesta a estas preguntas son un vehículo adecuado para adquirir la competencia científica, más concretamente en lo que a la utilización de pruebas científicas se refiere. Son diversos los contenidos científicos necesarios para abordar la cuestión que se plantea en esta unidad. Los problemas y situaciones de la vida real, como son los relacionados con la alimentación, requieren de conocimientos que puedan provenir de diversas áreas de ciencia, como la biología, la química, etc. Introducimos la secuencia desde un punto de vista más biológico, a través del conocimiento de los trastornos alimentarios y el tratamiento de datos alimentarios de la población. Posteriormente, seguimos con la comprensión conceptual, así como funcional, del papel de los nutrientes en el organismo. Además, se realiza una experiencia práctica para enfianzar los conocimientos cualitativos sobre un grupo importante, los hidratos de carbono. A continuación, tratamos contenidos más químicos, al presentar los alimentos como disoluciones y realizar cálculos sobre concentraciones de determinados nutrientes en productos alimentarios. Por último, de forma más transversal, utilizamos los conocimientos aprendidos para analizar críticamente un anuncio televisivo y diseñar una dieta saludable para el alumno. A continuación, voy a describir con algo más de detalle una de las actividades recogidas en la unidad didáctica, que consistía en llevar a cabo un desayuno en clase. El objetivo de esta actividad es doble. En primer lugar, que pongan de manifiesto su hábito alimenticio en el desayuno, eligiendo libremente de entre los productos que se le presentan. En segundo lugar, recoger adecuadamente los datos de la información nutricional que aparece en las etiquetas de los productos que eligen, así como los datos relativos a pesos y volúmenes, para más tarde, una vez que conozca el concepto de concentración, poder utilizarlo. Esta actividad se desarrolló en una hora de clase en la que se llevó a cabo un desayuno partiendo de un conjunto de productos elegidos por el profesor, teniendo en cuenta que entre ellos se encontrasen los alimentos de los siguientes grupos, lácteos, cereales, bollillé industrial, grasa, bebidas no lácteas, frutas y verduras y otros como colacao, sirope, etc. En la sesión anterior, el profesor había pedido a los alumnos que rellenasen de manera libre una lista de alimentos para el desayuno. Mediante esta lista se pueden detectar auténticos hábitos alimenticios, ya que, hablando entre ellos y pasándolo por escrito, el profesor no estaba presente y pudieron manifestar libremente sus opiniones. Es interesante leérsela para poder ejemplificar malos o buenos hábitos en la sesión. Para el desarrollo de la actividad se les entregó una ficha de trabajo, la cual tenían que completar de forma individual a la vez que desayunaban, tras una breve explicación del profesor. La actividad ha de desarrollarse en una clase lo suficientemente grande para montar un desayuno tipo buffet y organizar a los alumnos de forma que puedan acceder a los alimentos de una manera ordenada. Para pesar y medir volúmenes, contaban con una balanza y con una probeta. El número de alimentos que podían elegir se limitó a cuatro. El desayuno se desarrolló con orden y de una manera satisfactoria. Los alumnos pudieron desayunar y completar la ficha, siendo una actividad dinámica, agradable y satisfactoria para ellos. El profesor debe estar muy pendiente a la complementación de la ficha, ya que los alumnos suelen confundir ingredientes con composición nutricional, aun habiéndolo explicado detenidamente al inicio de la actividad. Anotaron datos que no eran necesarios y en alguna ocasión no pesaron adecuadamente. Por tanto, habría que hacer especial hincapié en la toma de datos y ejemplificar algunos de ellos para diferenciar bien los conceptos que confundieron. Desde el punto de vista docente, considero que la implementación de la unidad ha tenido éxito. No obstante, hay que tenerlo todo muy planificado y claro, ya que al carecer del libro de texto u otra guía distinta a la del propio docente, los alumnos pueden desconectarse al no encontrar el sentido y la asociación con la forma en la que habitualmente están acostumbrados a aprender. Han adquirido conocimiento de una manera integrada, aportado desde varias disciplinas científicas y se han enfrentado a un problema con la combinación de las mismas, cosa que ocurre en la realidad, cuando tenemos que resolver una situación determinada. Gracias por ver el video.